Música No sé cómo decirte que No sé cómo decirte que Ya eres una roba El cuidado no te conquiste Nadie se le resiste porque No anda ese aroma Y yo tampoco le gusta estar sola Aunque lo disimule bien Que él se enoja Cuando se da la vuelta, la vuelta Como el amor cuando hay sed Ella es Música 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 Música